¿Os ha costado mucho hacerle daño al rayo a Vallecano? Sí, la verdad que sí. Ellos hicieron un gran partido. La verdad que merecieron la victoria. Creo que el primer tiempo no estuvimos a la altura. Pero nada, tenemos una buena ventaja. Y ahora nos toca jugar en casa. ¿Os hizo daño el rayo sobre todo aprovechando vuestros errores en salida de balón? Sí, ellos en esta cancha son muy intensos. Y nosotros tuvimos dos errores y nos metieron los dos goles. Nada, como te digo, lo merecieron, jugaron bien y tenemos una buena ventaja. ¿Seguís a 11 puntos del Real Madrid? Sí, sí, tenemos diferencia de 11 puntos. Es una buena ventaja. Y ahora tenemos dos partidos en casa que tenemos que ir a ganar. Gracias, Ronald.